Y hola que tal amigos youtuberos aquí su amigo Nektosde Continuando con el gameplay de Tekken 3 Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos sacado historia con Heihashi Mishima Y ahora nos tocaría sacar con Ogre Y bueno en realidad cualquiera de los dos se saco pues es la misma historia Así que creo que voy a sacar con Ogre Ya que True Ogre es bueno muy abusivo en realidad Así que vamos con Ogre Para que sea un poco más dinámico Y sobre todo porque tiene mejores técnicas que con el grandote Así que a ver si me sale bien o no Uy tremenda patada Mira, mira, mira Todo miércoles en toda la cara, pobre negra Solo que no me acuerdo las técnicas veloces que hacía con Ah Eso es, si me acuerdo de esa También me acuerdo de esa Ok, ya me acuerdo de algunas esas de agarre potente Pero no me acuerdo de las patadas Voy a ver en los comandos, ok A ver, vamos a ver en los comandos Patadas, patadas, patadas Serían ¿Cuál sería? No se me ocurre, eh Porque ahorita que es lo que estoy viendo Exploder A ver si Esto es con agarre parece Porque no es una patada así nomás creo ¿Me está esquivando o no? Ah, pero le estoy fallando Ah, demonios Oh, pobrecito No me salió la patada que quería Pero es como que la falla, Propo ¿Ves? A ver, veamos con otra Ah, hammer heal A ver, es con una pausa Ah, ese es el de, ese es el de, solamente Eh, bloody scissor O sea, a ver Ah, es eso Ah, tatatatá A ver Ok, ese era nomás Oh, mi orgullo en toda la cara Vamos contra Yoshimitsu A ver si me salen esas patadas, como digo Consecutivas Que no me gustan muy idea como es Parece que es con el círculo Ah, vamos a probar si es todo abajo Ah, sí Ya Ahí está, ya me salió Ya, ya, ya Así era, así era la cosa Creo que empiezas con X Más que con círculo Mmm, ¿cómo será la defensa? Porque no, no tengo idea tampoco Cómo es esa la defensa Au Esa es la embestida Ahí te agarré justo Toma, mi orgullo Eso Esa es la embestida Ah Pasaron, no veo Cual es la efectividad de esa patada Ahí está Por fin le di Está mal Recién funcionó A ver Vamos contra Goon Jack Ven acá Todo estar ahorcando ahí Eh Ahí va a llorar Echó tiras Ven aquí Au No Uy, casi Con la patada de sumo Que me iba a mandar Uf Ok, ya sé cómo es esa patada Es solo en diagonal Hacia abajo O a la derecha Y con pura X Ajá Caramba No me sale A ver, a ver si me sale ahora Eso Bien, muy bien Es una gran consecutiva de patadas Es Muy, muy fuerte ese combo A ver si leo a Brian lo mismo Echó tu madre Eso Vai Se pasó a casa Pinche Canoso de mí Ah, eso Puede ver No No Mal embestida Niérgoles A su madre Otra ¿Qué pedo? ¿Qué fue? Se fue a la verga Así A ver si A ver si A ver si Ajá Ya, ya, ya Ya vi Ya vi Uy, pero que consecutiva Es de patadas Que abusivo Pinche Se fue así A ver si A ver si Otra Contra King Au Au Este pinche salto del tigre Te voy a meter Au Eso Ah, Zapata Y me calculó bien Bien toda la gana Me dio Eso es Y así Así media hora Voy a estar Ah, Zapata No 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 Me tira King No 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 Me está Haciendo las siete Llave No 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 Me tira King Me tira La concha Su madre Ah 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 Eso mierda Eso mierda Eso mierda Ah Cuando Ahora sí King Va Zapata Mi pendejo Se lo vio Ahí A la primera Me hizo Todita las llaves Bueno Fueron cinco Consecutivas Qué abusivo Pichit Tigrecito De mi Hercal No 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 Me va a ganar de nuevo No 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 Tremendo Perro Ah Su madre ¿Qué pasó con King? Pichit King Está difícil Es fácil No No Oh Dios Bien Ahí va Una No No No... Ah, pero cómo me dejo andar ahí? Nooo, que mamada... Te pasó de vergas... Te pasó de vergas el pinche tío... Ah, zapatame... Caramba... No! Oye, nooo, maldita sea! Estuve cerca, estuve cerca, estuve cerca, estuve cerca... Vamos a darle en uno... Ay! En serio? En serio? Párate, puto... Ay, 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 ay... Eso! Eso! Ay, no! Ah, patatita por abajo... Me dio en el tobillo... Ay, se me desconectó el puto mando... Maldita sea, ya decía yo... Que algo iba a pasar... A ver, espérense un momento... Maldita sea... Nooo, ya me agarró... No, no se conectó mi mando... Desconectó la huevada otra vez... Está mal... Ahora sí... Está mal... Igual me va a ganar, este desgraciado... Nooo, vete a la verga... Pinche que... Me está andando por gusto... Más que no me sé técnicas con este chistoso... ¿No? Caramba... Ey... Nah... Bien... Compa ta, volador... Aghú... Aghh... Por fin le gané... Vamos contra Heihashi... Y de Heihashi qué? Contra... Contra mi mismo, creo que peleo... No? No creo que peleé contra alguien más ¡Está mal! Me sacó la mierda ¡Bien ahí! ¡Bien! ¡No! 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 ¡Ya me hizo el bullying! ¡Ta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sacó la mierda! Esto merita una venganza ¡Aaah! ¡Oh! De verdad es fácil a ella Quédate ahí, eso No, déjate caer, déjate caer No, mira tremendo Grey, caracho No Vaya que no me sale esa patada, pero quiero ver si es así Como estoy pensando o no Sé que de esa manera Con X No está acá Creo que no está aquí, qué desgracia O sea, yo lo estoy haciendo de suerte No Chote, fruta ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldito! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Aguarra! ¡No! 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 ¡Miercoles! ¡Oye, puta! Que no le puedo ganar el pinche chistoso de Heihashi. ¡No! 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 ¡Me hace el boli! ¡Au! ¡Raspa de la cabeza! ¡No! ¡No! ¡Me hace el boli! ¡No! ¡Raspa de la cabeza! ¡Por favor! ¡Demonios! ¡Mierda! ¡Mierda! Final round, fight Bien, perfect Hasta con perfect le gane ahí No puedo creerlo, ahí está, Ogre contra Ogre Entonces, eh, solo que él es rojito Au Au Mírenlo, mírenlo, me quiero hacer lo mismo Lo que estaba haciendo hace un rato Y me hace lo mismo Me mata con eso No, me agarro y me mando a la ver Oh, sigo vivo Ah, ya no Pantamadre, pinche Ogre Contra mí mismo Ah Eso tira Ahora vamos contra el grandote Uy, tranquilo con la cola Tranquilo con la cola No, ya me agarro a la verga No Ay, mira, qué injusto Eso Au Bien Ay, Dios Le ganó de suerte, sinceramente Ah, bueno A ver, veamos su historia Bueno, ahí está Su transformación, ¿no? ¿Será pues la transformación? Se transforma en una pinche bestia, bien fe Con brazo de serpiente Teniendo los helicópteros Pero llegan tarde Pero llegan tarde De repente aparece Tremenda huevapota Ah, la verga Le mete fuego Valió ver el helicóptero Explotó ahí Lo destruyó con la mano Mierdule Mucho poder con Ogre Oh Iron Fist Tournament Bueno, ahí lo dejamos Y bueno, yo lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado esta parte de Tekken 3 Recuerden, si desean más Denle like Comenten Compartan el video Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video, amigos Chao Chao Vaya Ogre Llegó en segundo No mames Nos vemos Chao